Cuando las luces se apagan, termina el show. Pero no nos vamos, porque en su corazón queda la magia contagiosa. Y yo les aseguro que cada vez que un mojo suene, esta magia vivirá. Y como el sol nací desde esta burla, relácerá. Con la locura y la pasión instantánea, y esas ganas de volvernos a encontrar una vez más. Gritar en una esquina, o por los barrios no podrán forjar. Infraudados de civiles, pero con un inconfundible atar. Una loca se retira, pero su brillo y su arte no olvidarán. Nos atacamos la galera, y en un interminable abrazo, le decimos... La policía de la ciudad, y en un interminable abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!